A continuación Vámonos, vamos a terminar Este es Jorge Que le envía un saludo a los verdaderos Dice que hay nomás ¡Eso es, mi amigo! ¡Arriba los jardineros! ¡Arriba los jardineros! Si ha llegado el momento Chiquita adelante De hablar sin mentiras Esperaré mucho tiempo Pa' ver si amaba Al principio dijiste Que ya que llegaran Las nieves de enero Ir a ver a la Virgen Y luego casarnos Sería lo primero Música Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú Ni me miras Es por eso te digo Si llegó el momento De hablar Sin mentiras Música Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Música No soporto No soporto jamás tus mentiras Esa espera me está destrozando Y al mirar que han pasado los años Y no pienso seguirte esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores del mayo Ya lo ves Me ha aguantado a lo macho Y me amarre con dolor Y me lo cayó Música